Comenzamos con la previa, la cosa se puso más seria Como rutina cualquier fin determinamos la miseria Bebé, acá el cliente lo enseña, sabe que soy especialista Hoy me pongo fetero, de los activos el primero Sale en moda, va a jodiar al turra, hace un torreo Pero creo, que la noche está pa'l perreo Tendeme otro feel y que nos vamos demasiado Hoy me pongo fetero, de los activos el primero Sale en moda, va a jodiar al turra, hace un torreo Pero creo, que la noche está pa'l perreo Tendeme otro feel y que nos vamos demasiado El chanquero en tu rofino, pero con flow más duro Nos vamos a lo oscuro, pa' que mueva el culo y repetimos Lo que pedí lo conseguimos, no me quedo en casa Porque el party preferimos, se mueve y palita un numerán se saca Sube una story mientras se lo arranca Es una bellaca, su culo destaca, siempre sube bata Fue más solo con la previa, la cosa se puso más seria Como rutina cualquier fin determinamos la miseria Y el faco Asensio te lo enseña, sabe que soy especialista Salgo y me pongo fetero, de los activos el primero Estoy con los turros que me piden un turreo, pero veo Que la nena quiere el perreo, así que prendemos otro feel y vámonos de Paris Se vengo fiestero, de los activos el primero Estoy con los turros que me piden un turreo, pero veo Que la nena quiere el perreo, así que prendemos otro feel y vámonos de Paris Sego tres de Paris, salimos a festejar Yo tengo lo que quieren por si pinta a negociar Que traiga más botellas, esto no puede terminar Subime más la musica, tu gama a detonar Quiero todas las manos arriba, como en un atentado Que ando en una nota loca, siempre arrebatado Wiki con cojón y con los ojos colorados Como el duco te piquete, mami me queda pintado Estoy bien chile, tomando una jarra Esto recién empieza, que se prenda la farra Me cobre y exploto la funda en la barra Y me voy con una que esté clean, pero sea guaro Pero yo quiero una santa y quiero una bandida La pongo a fumar y ya la tengo enloquecida Que siga la gira, tengo la mecha encendida Ya conmigo vuelvo a cenar, tengo la mesa servida Hoy salgo y me pongo fiestero De los activos el primero Salimos de abajo, de la altura hace un correo Pero creo, que la noche está pa'l perreo Prendeme otro feel y que no vamos a despacer Hoy salgo y me pongo fiestero De los activos el primero Estoy con los turros que me piden un turreo Pero veo, que la noche no quiere perreo Así que prendemos otro feel y vámonos de pariseo Ey, hey, que le mami Facua sensu, baby Vaya branga está en la casa La empresa lo flow, la empresa lo flow Basta, la empresa lo flow, la profesor Tengo el libro, la empresa lo hizo Luch collé, la empresa lo fue Gracias por ver el video